Hola amigos de Nimbus Performance, ¿cómo están? Les voy a hablar hoy acerca de Healthy Quinoa, que es una proteína en polvo de quinoa. Imagínate que la quinoa es el producto que más antioxidantes tiene en la tierra, pero también más minerales. Es un súper alimento. ¿Para qué podemos utilizar este batido? Tiene 4 gramos de proteína por toma y lo pueden tomar todas las personas. Hoy tenemos la proteína en polvo de quinoa, que la puedes utilizar, uno, para perder peso, que es muy importante, dos, como un complemento nutricional entre comidas. Podemos hacer batidos a media mañana, a media tarde. Está endulzado con stevia, o sea que está recomendado para personas diabéticas o problemas con exceso de peso. Lo pueden tomar también personas hipertensas, personas que sufren del corazón, cualquier tipo de persona lo pueden tomar, no tienen contraindicaciones. Lo pueden tomar también los niños y se puede mezclar con frutas. ¿Cómo me lo tomo yo? Yo me lo tomo a media mañana o a media tarde con manzana, por ejemplo, o con pera, con leche de almendras, o lo puedes tomar con leche o con agua. Mira, la quinoa realmente tiene un sabor amargo, tiende a ser desagradable, pero nuestro producto de jefe de quinoa ha sido endulzado con stevia y con sabor a vainilla natural. Realmente se toma muy fácil y muy sencillo. Jefe de quinoa hace que consumir proteína en polvo vegana de quinoa sea realmente divertido y muy fácil, y muy fácil. Te recomiendo la proteína de quinoa, uno, porque te da un aporte, un buen aporte de proteínas, que son 4 gramos por toma, que es lo suficiente para generar saciedad en aquellos casos que queramos perder peso. O sea, es una herramienta ideal para perder peso y que es natural. Nuestra proteína en polvo de quinoa está enriquecida con omega 3 y tiene prebióticos. Esto es muy importante para mantener la salud. Entonces, mira, aquí, para terminar, tenemos un compendio de todos los beneficios que nos da la quinoa, 4 gramos de proteína, omega 3, que es cardioprotector saludable y prebióticos para mantener la salud intestinal. Todo eso lo puedes lograr con un batido.